La temporada se cierra con muy malas noticias para el sector aéreo balear. La situación de Spanair es especialmente grave, pues se deshace de aviones y rutas, pero también de 1.200 trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo. De ellos, 600 son de la base de Palma, que se suman a los de Futura, que despedirá a más de 1.200 trabajadores, quedando en Son San Juan solo 50 personas. La coyuntura es complicada para todo el sector aéreo, aunque desde Air Berlin se muestran optimistas. Yo estoy convencido de que saldremos adelante, porque este es un sector muy dinámico y tiene capacidad de regeneración. Por lo tanto, cuando se vuelvan a estabilizar las cosas, de alguna manera todos esos factores que están incidiendo, que son múltiples, no se pueden hablar de uno solo, se vuelvan a reconducir, pues el sector se volverá a recuperar. Son muchos, asegura, los factores que influyen en la actual coyuntura y no solo los relacionados con el combustible, aunque existe la posibilidad de sortear la crisis. Apretarse el cinturón, ser muy rigurosos, tener valor para quitarse elementos o cosas superfluas y concentrarse verdaderamente en los elementos de fuerza que uno tiene e intentando disminuir al máximo los elementos débiles. No hay otra fórmula. Air Berlin también está recortando gastos, como lo hace también Air Europa. La aerolínea de Globalia acaba de anunciar que no habrá despidos y mantendrá todas sus rutas con Palma, aunque solicita el apoyo del Gobierno en esta tesitura. También el resto de las aerolíneas han estado buscando el apoyo público en los últimos meses. Entre tanto, los políticos autonómicos intentan conseguir que el Gobierno español incluya a Palma entre los aeropuertos que podrán conseguir la cogestión. Y es que, según el Ejecutivo Central, le faltan 6 millones de pasajeros para alcanzar los 30 con los que cuentan Barajas y el Prat.